y que obviamente pues va a tener un rival muy duro enfrente, va a tener un rival muy fuerte y yo muy contento porque, porque con quien vamos a compartir la transmisión, Multimedios vamos a compartirla con alguien, o solo nosotros verdad, contigo nada más, ah ok entonces este muy contento porque le damos una gran final a gente que apostó y nos valoró muchísimo muchísimo nos valoró Tigo y Multimedios, entonces estoy muy feliz por ellos porque gracias por apostar por el herediano